Y se fueron los participantes de la octava competencia en Santa Anita Park. Se fue claramente de manos en la partida. El 9 Coddy Boy se queda en la última posición. Viene Coach Cronin a buscar la punta por la parte de afuera. Va a colocarse War on the West. Más afuera se está movilizando S.Y. The Dream para el cuarto. Se está colocando por dentro Artis Point. Ahí lo acompaña Tequila Talking. Más atrás se queda Last Call Paul. Luego viene encabezando el grupo el número 7 Pay Tribute. 21-4 es el parcial del primer cuarto de milla. Coach Cronin, el 4 está en punta por la parte de adentro. En el segundo va a colocarse Artis Point. Ahora para el tercer avanza Tequila Talking. En el cuarto lugar por la parte de afuera busca acercarse Last Call Paul. Cuando ingresan a la recta decisiva 45-1 es el parcial de la media milla. Ahora siempre con Coach Cronin en punta. Ahora saca ventaja. Dejó en el segundo a Artis Point. Para el tercer puesto se está movilizando el ejemplar número 2 Tequila Talking. Pero el 4 se les vino de punta a punta con Armando Ayuso. Coach Cronin. En el segundo puesto corresponde al número 2 Tequila Talking. En la tercera posición arriba Artis Point. Cuarto Last Call Paul. Quinto Beat Baby. Quinto Beat Baby. Quinto Beat Baby. Quinto Beat Baby.